Cami, sí. Te vemos, te escuchamos, Cami. Hola, amigos, nuevamente, bueno, nos encontramos en este momento con el gerente general de Terminal Cuenca del Plata, Catón Nasi, estamos con Vincent van de Cauter. Vincent, contanos un poco en qué anda, cómo viene este proyecto. Bien, estamos muy orgullosos y muy emocionados para arrancar esta expansión. Es el resultado del acuerdo que hicimos con el gobierno en febrero. Pero estamos en plena preparación para arrancar la obra grande el año próximo, sí, básicamente. ¿Cómo ha sido la evolución hasta ahora de Terminal Cuenca del Plata? TCP, Terminal Cuenca del Plata, arrancó en el 2001, hace 20 años, e hicimos inversiones todo el tiempo en maquinaria, en obra, pero básicamente se puede decir que hicimos dos etapas muy importantes en 2001, cuando arrancamos, y también en el 2008, cuando hicimos la primera ampliación importante de la terminal, agregamos 350 metros de mueshe extra, también 22 hectáreas de playa de contenedores, y ahora estamos pronto para hacer la segunda etapa de este plan maestro. Entonces... ¿Están en ese momento de la obra? Estamos en las preparaciones para arrancar una obra de este tamaño, tenemos que prepararlo bien, estamos haciendo algunas cosas en nuestro mundo, algunas cosas básicas, estamos construyendo un colector pluvial, estamos también preparando algunas hectáreas para almacenar contenedores, y estamos haciendo todo lo necesario para arrancar el próximo año, el trimestre de 2022. ¿Hasta el trimestre del 2022 quizás no continúan las obras? Bueno, sí, estamos preparando la licitación de la obra grande, y en este momento estamos también ganando terreno a la bahía, que nos viene muy bien, porque en este momento las exigencias de las líneas marítimas son enormes, todo el mundo está buscando espacio para almacenar contenedores, y tenemos que prepararnos para eso. Eso, y por otro lado, ¿cómo es el tema de las cargas y los movimientos de las barcazas en el puerto de Montevideo? Venimos muy bien este año, sí, sufrimos un poco en los últimos 3, 4 años, perdimos hace un par de años un flujo muy importante de Paraguay, lamentablemente, pero este año estamos logrando en reganar este flujo, eso significa que para nosotros vamos a agregar unos 50.000 movimientos por año, entonces para nosotros y para también el puerto y el país es muy importante. Para lo que resta del año, ¿pensás que ya va a haber movimientos así grandes? ¿De contenedores? Sí, estamos, como decir en español, logrando los récords de la historia de TCP, este mes vamos a llegar a 30.000 movimientos, lo cual es el doble del año pasado, entonces estamos muy optimistas para este año. ¿Y para lo que resta del año, qué proyecciones tenés? Bueno, seguimos con esta tendencia, es muy difícil hacer proyecciones en este momento, porque el mundo marítimo está un poco, como decir, movido, nadie sabe muy bien qué va a venir, es un poco la consecuencia de la pandemia que tuvimos en todo el mundo, pero bien, en este momento nos viene bien como terminal, y seguimos en esta tendencia este año. Bueno, muchísimas gracias Vincent y seguro que cuando haya alguna novedad podremos ir a chusmear. Por supuesto, siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Divino, qué buenas noticias, por suerte para todos nosotros, para todo nuestro país. Muy bien, 11 y 17.